Esta noche nos encontramos con el Colegio Bilingüe de la Academia, el cual les tocó practicar un paso del tornillo. Este paso es una elaboración más a los géneros de la salsa que se ha venido haciendo de la época de 1990 hacia acá. Es un enredo en las piernas, ya que nos cuesta cómo subir en punta y es algo diferente y nuevo para nosotros. Es algo complicado, pero vamos a tratar de sacarlo hacia adelante para impresionar a todo el público y sobre todo al jurado. Ser padre no es nada más engendrarlo y dejarlo en la calle tirado. Es estar con él al 100%, compañía, educación, juego, recreación, todo, señores, su alimentación que no le falta. Usted ve en las calles, muchos niños abandonados, tirados. Tienen que estar trabajando, vendiendo tarjetas, vendiendo plátano, de todo, pidiendo plátano en la calle. Yo le pido a todos los padres de Panamá por favor un poquito más de conciencia con sus hijos y que pasen un hermoso y feliz Día del Padre. Yo no sé lo que es, mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me estás maldiciendo a mi, a mi, a mi, a mi. Que, 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 que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste, abusadora, 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 abusadora. Hace calor, el ladrisco subiendo el vapor Guaca Cruz represent Hace calor, el ladrisco subiendo el vapor Fuerte, fuerte, hasta y machete Fuerte, fuerte, hasta y machete Muy bien chicos, felicidades Y el papá que pasó, que nos fue, salió huyendo Bien chicos Debo decir, empezaron un poquito flojos Cuidado con eso Luego subieron en la mitad y terminaron muy bien Pero tienen que, los vengo repitiendo ya con otros grupos Es una competencia y estamos en la mitad Recuerden eso Métanle más fuerza, más energía y pa'lante Mi calificación para ustedes, 8.9 8.9, raspando el 9, raspando Gracias Edwin, adelante Moira ¿Sabes qué me tiene contenta hoy? Que todos los grupos se han esmerado en regalarme técnica En regalarme cargada Yo estoy muy contenta de calificar hoy Súper contenta Muchachas, buenas cargadas Buen grado de dificultad Tengan cuidado con su energía Manténgala siempre igual Siempre igual, siempre Bailar salsa es algo riquísimo Señor, buen trabajo Y feliz día del padre Buen trabajo muchachos, 9.1 9.1 para el Bilingüe de la Academia Y para el señor Henry que nos acompaña hoy Así que fuerte el aplauso también para el papá El padre de Abril El señor Henry Adelante ya Sí, yo realmente sí me quedé con ganas De ver un poquito más de ese sabor Ese sazón, de ese remenio No sé si es porque le pusieron al mix Muchas cosas fuertes Pero yo quiero ver al Bilingüe crecer Quiero ver al Bilingüe evolucionar Yo voy a darle chance hasta hoy Después del próximo show Sálvese quien pueda Sin embargo Quiero felicitar a la muchacha Por las extensiones de la patada Estuvieron muy lindas Para la próxima por favor Más sazón Más seguridad Más templo ¿Ok? 8.3 8.3 Y sale con buen promedio El Bilingüe de la Academia de aquí Así que fuerte el aplauso para estos chicos Pero no se vayan todavía No se vayan todavía No se despidan Vengan Quiero hacer una pausa especial El señor aquí presente es el señor Henry Staples ¿Lo dije correcto? Staples, sí Señor Henry, bienvenido Felicidades Abril, felicidades por traer a tu papá aquí A compartir el escenario contigo ¿Y por qué me acompaña este caballero aquí? Este señor Quien se atrevió a salir a este escenario Frente a este público Y frente a ustedes en casa Para apoyar a los muchachos Ha sido paramédico Por más de 21 años Él forma parte de la Cruz Roja Y actualmente es paramédico De la Caja del Seguro Social Así es, fuerte el aplauso para él Lo que sí no saben Y voy a compartir esta noche con ustedes Es que el señor Henry Fue a Haití Como el primer grupo de voluntarios A brindar su ayuda desinteresada Y eso es algo que hay que destacar El señor Henry visitó Haití Durante el terremoto que sacudió esta isla En enero del 2010 Y yo quisiera compartir algo con ustedes O que bien él compartiera algo de su historia Y del ejemplo que es Vivir algo así que sacude la vida De los que no ven eso todos los días Nosotros por ejemplo Pero es la diferencia que hizo esto en su vida Vamos a verlo en este video Adelante Ser padre para mí es la experiencia Más gratificante El poder estar cuando mis niños me necesiten El poder ser el apoyo de ellos El brazo que los pueda guiar y ayudar En todo momento Me llamaron del Sistema Nacional de Protección Civil A ver si tenía disponibilidad para poder viajar a Haití Ya que un grupo de rescatistas panameños Se estaba conformando para llegar al lugar En realidad eso es lo que yo he hecho Lo que yo me he preparado durante 21 años Y esa fue la oportunidad de yo poner a prueba mi experiencia Fuera de las fronteras panameñas Esa noche sentí un frío pensando en mis hijos Pensando en lo que se iba a enfrentar en Haití O sea que no fue nada fácil Pero comprendí que la formación como rescatista Es parte de eso Me sentí súper triste porque no lo iba a tener aquí Pero a la vez contenta porque él iba a ayudar a personas Que realmente lo necesitaban en el momento Que ocurrió el desastre Usted como ser humano ¿Qué es lo más difícil que ha podido enfrentarse acá? Bien, acá la parte más difícil es cuando nos están llamando Diciéndonos de que los familiares están dentro de la estructura Y después de verificar, poder decirles a ellos Que en realidad no hay nadie con vida en el lugar O también decirles que están los cuerpos Pero no podemos sacar los cuerpos Pensaba en mi familia las 24 horas La parte que estábamos incomunicados Que no podíamos llamar como quisiéramos Eso me tenía a mí un poco mal Ya que por primera vez iba a una emergencia Y no tenía contacto con mi familia Le dimos mucho apoyo Mucho cariño Eso lo fortaleció En recuperar todo su estado emocional nuevamente Esto de ser padre No nos lo impusieron Nosotros mismos lo pedimos El mejor consejo que les puedo dar es que Quieran a sus hijos Amen a sus hijos Y que los apoyen en todo lo que puedan Fuerte el aplauso para el señor Henry Staples Estoy seguro que una experiencia así le da otro valor a la vida, ¿cierto? Claro Te hace ver las cosas que tienes Lo que tú puedes hacer por otros Que en un momento dado necesita más de ti Está bien emocionado, lo entiendo, lo comprendo Es una noche muy especial para compartir con su hija, con los muchachos Pero este es un caballero De excelencia Un hombre que Sin afán Sin Sin dudarlo Fue a un país hermano Para brindar el poquito que él podía Por ayudar Es un hombre ejemplar Es un padre ejemplar Un padre querido Todos los muchachos le tienen mucho cariño Así que de verdad Esta noche es para usted, señor Henry Felicidades Felicidades